Bueno, estoy laborando en una empresa que no voy a revelar el nombre para no sufrir escarnio y simplemente, como le repito, dando la cara, no me he ocultado nunca y eso lo tiene claro la Fiscalía a la hora de tomar decisiones eso es lo importante, tener apellido y tener honor, dar la cara y estar de frente